No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí Yo no vendo humo, conmigo he sido real Sabrín que algún caso es ilegal, ese chisme me lo sumo Tu opinión voy a hacer mal, no que ella no me huele Pero tú eres lo social, obviando por ti a ninguna le hable No y el divertido le está buscable, con el récord limpio soy culpable Yo vivo a mi manera, de ti te hablas y me pides madera Me dicen color tratando bandera, tú hablas como si me conocieras No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a ti me quieres para mí Pinbull, let him down, come on Bidi, bing, 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 yo no quiero tu amor I just want a really, really, really good time Bidi, bing, 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 yo no quiero jugar con tu amor I tell the truth even when I laugh Aquí no hay jueguito, hablamos clarito y la hacemos bien rica Cuenta clarita, mi hijita, me tienes loquito Con esa salita, qué rica, mi hijita Mami estás dura, cómo las aspicas Incadiste que tú seas picas Si a mí no es mentira, o mami no me diga No lo trajes, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Si a mí me quieres para mí Dili-li-daddy, napi-napi-napi Compi, dile Quieres en mi amor y me dice que eres sincero Me pide por favor, me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor y no quiero a un bandolero Tengo un corazón y merezco el amor de un hombre realista Para bailar estoy lista, para gozar estoy lista Pero no lo trates, no No me trates de engañar A ti jamás, no, no Sé que tú tienes ahora A otra vez, a otra vez, ¿qué? Si a mí me quieres para mí ¡Fuego! Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando para ver si confieses Yo no te engañé Mamita, tú sabes lo que es Está inventando para ver si confieso ¡Como! ¡Vivo Nati Natacha, D1! ¡Vivo! 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 ¡Vivo!